Te amo, he escuchado tu oración y traigo tu respuesta, estoy aumentando tu fuerza, estoy renovando tu fe, tus deseos de vivir y a partir de este momento empiezas a sentir como mi santo espíritu te llena. Tu vida sigue, los planes que tengo para tu familia y para ti no se terminan, los fracasos temporales, las necesidades materiales, la oposición que enfrentas, todo esto está en mi plan. Todo lo voy a usar para que aprendas a confiar en mí y empieces a pensar en tu crecimiento espiritual. No es mi voluntad que estés siempre estancado en el mismo lugar ni que pierdas tus deseos de luchar. Eres una persona muy valiente, te has levantado en medio de tus batallas, eres muy inteligente, has aprendido muchas cosas. Eso es lo que pienso de ti, pero no te lo digo para que te llenes de soberbia, sino para que entiendas que todo eso que eres y que tienes, es porque yo te lo di, soy tu padre, tu creador, yo te hice así, pero a pesar de tu inteligencia y tu preparación, tienes que encomendarme tus caminos y seguir confiando en mi sabiduría con todo tu corazón. No te apoyes por completo en tu propia prudencia, tu visión es limitada, no lo sabes todo, tu mente a veces se cansa, no puedes ni debes tomar decisiones importantes cuando el estrés te agobia y la angustia te alcanza. En ese momento es cuando tienes que confiar en mi, habrá días muy lindos en que me vas a sentir, pero habrá veces en que la multitud de tus pensamientos no te permite enfocarte en mi, tus emociones suben y bajan, no puedes depender siempre de esas luchas internas que en tu mente cargas. Si te sientes mal o te sientes bien, no te dejaré de amar. Si sientes tristeza o felicidad, mi presencia contigo está. Enfócate en mi palabra y en mis promesas para que tengas serenidad, para que esas olas de remordimientos que golpean tus pensamientos se abacigüen. Necesitas parar, deja lo que estás haciendo y ven a tomarte un tiempo conmigo. Platiquemos una vez más y mientras te escucho, te abrazo. Te cubro del frío con mi manto. Mi santo espíritu te consolará. Ahora sí me sentirás. Las olas se calman. Los vientos se van. Tu vida sigue. Levántate y sal a luchar. En todo tienes mi apoyo. Tu fe es la llave que te abrirá muchas puertas. Pero también mi mano te levantará. Llénate de ánimo. Porque muy bendecido serás. Amén. 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 Gracias por ver el video